hola qué tal bonito día yo soy Archislas y esto es Mesium al cuadrado en esta ocasión voy a abrir un paquete que me llegó hace ya bastante tiempo pero no lo había podido abrir por cosas de tiempo y demás aquí vienen dos cajas de Marvel Collector Cards es la de Thor y la de Hulk que ya les he mostrado en vídeos anteriores pero que les dije que yo tengo una caja para abrirla aquí en el canal en esta ocasión llegó ese vídeo en este vídeo voy a abrir esta caja donde están las dos Marvel Collector Cards pero vamos a abrir la caja de Hulk en un próximo vídeo abriremos la caja de Thor entonces comencemos aquí yo tengo esta caja igual viene de Mercado Libre y es una tienda que se llama Igushak que dice ser una tienda oficial de Funko y la verdad yo sí lo creo ya que tienen su series aquí en San Martín Obispo está en México ya golpeó la cámara y tienen precios muy económicos así son como de distribuidor y vamos a ver vamos a ver que como viene este paquete se dan cuenta son dos cajas unidas porque no ocupo no ocuparon las dos cajas de Marvel juntas en una sola caja entonces optaron por juntar dos cajas y pues así lo presentaron yo no tengo ningún tema la caja en sí está bonita pero vamos a ver ahí está ahí está ahí está y aquí ya está y aquí ya está entonces ponemos hasta un lado y voy a sacar esto vienen bien enganchadas entonces le voy a sacar esto y después de algo de esfuerzo ya pude sacar la caja aquí está ya está vacía esta y al parecer caben exactamente las dos cajas es que esta es chiquita la de Thor Ragnarok aquí está Marvel Collector Corps Thor Ragnarok tiene sellada y como esta no trae playera pues es un poco más chiquita pero trae dos pops que ahorita son un poco caros el pop de Thor con escudo el pop de Loki con casco tiene un fidget spinner unos magnetos de Thor Ragnarok un gorrito que me gusta mucho vamos a verlo en un próximo video el pin de Hela y un deck de cartas Thor Ragnarok entonces lo dejamos para un próximo video y esta caja pues no es como de tallas por lo mismo de que no trae playera pero acá adentro tiene que venir la de Hulk en talla grande vamos a sacar esto y aquí está esta es la caja de Marvel Collector Corps de Hulk viene totalmente sellada vamos a ver que contiene aunque ya se los he mostrado en otros videos viene el pop de 6 pulgadas de Hulk viene un llavero de Hulk gladiador una bola anti estrés un parche y la playera de Hulk en talla grande aquí está Hulk Large y aquí viene como la descripción si la caja está bonita aquí dice Powered by Funko vamos a sacarlo tantito y hecho en Nicaragua un parche una playera talla grande el Instagram Facebook Twitter Marvel idiomas Marvel Collector Carps esto ya se nos enseñe la cara de Hulk Hulk y listo entonces vamos a la mesita y la abrimos y ahora si vamos a lo bueno vamos a abrirla con cuidado ya que lo más seguro es que esta también ya se vaya para venta porque yo tenía otras dos cajas esta es la tercera y ya se vendieron entonces este vamos a verlo con sumo cuidado y pues vamos a ver que contiene aquí está la caja dejo un poco esto primero lo vamos a abrir aquí con mucho cuidado según yo nada más se desprende este viene Hulk acá atrás no se lo alcancen a ver pero viene pintado y vemos aquí ya la caja se ve muy bonito voy a hacer como un pan hacia arriba es como la parte de un cómic a ver si puedo hacer esto voy a subir tantito así para que lo vean un ratito ahí está el Hulk aquí está como que impreso del cómic voy a subir un poco más disculpen ahí está Hulk y aquí dice WAM si ya I got all kinds of tricky little gadgets ah well just wait till a uff WAM you got a round out of steam sooner or later and when ya do why no I got that steel control cable of yours didn't expect me to jank it out did ya y aquí está el Hulk este es como el nuevo este es como el del Hulk antiguo el que era gris el que vamos a ver ahorita dice alright team man now it's my turn y aquí está peleando el Hulk antiguo como unos aliens no sé qué otra no leí este cómic why don't you stupid human sleep Hulk alone y pues lo siento por esto pero es que se cierra sola la caja y acá abajo termina el cómic está como muy bonita la estética pero ahora vamos a ver qué es lo que contiene bien esta caja acá abajo lo que podemos ver es que es la playera grande tiene como envuelta así rápido me la voy a probar para que veamos qué tal yo también quiero ver qué tal las tallas aquí viene lo que es el llavero de Torque Ragnarok no lo voy a abrir pero vamos a darle un vistazo está muy bonito Pocket Pop Keychain yo ya tengo uno de Torque Ragnarok que venía con mi rompecabezas que vieron no sé si vieron ese video si no se los dejo y en este pequeño llavero Marvel Torque Ragnarok Funko es muy bonito de hecho de este Pop existe la versión normal la regular y uno de 10 pulgadas que está muy muy padre entonces vamos poniendo el llavero aquí viene una bola anti estrés un Falcon anti estrés chiquito stress ball igual viene sellado no lo voy a abrir pero mira vamos a cortar se ve súper bonito ya doble tantito esto está muy 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 bonito Made in China Marvel lo ponemos por acá viene el parche yo pensaría que viniera acá como vienen algunos Marvel Collector Corps dice The Incredible Hulk vamos a ponerlo por acá y vamos a ver el Pop vamos a sacarlo con cuidado ahí está lo ponemos por acá y vamos a ver el resto de la caja es como el resto del cómic y viene hasta bien unido por ejemplo aquí tiene como la unión no sé si lo llegan a ver aquí vamos a quitar esto y esto del cómic como si pudieras desarmar la caja pero aquí es la continuación de esto o sea no lo dejan ir así nada más como mil pura decoración está súper bonito ahí se la volaron creo que las nuevas cajas ya no vienen tan así pero está está muy bien por dentro aquí entonces vamos a dejar esto de acá a un lado y vamos a ver esta hojita que venía dentro de la caja ya lo moví todo aquí vamos a ver dice our next box arrives in february marvel collector esta no sé cual haya sido aquí viene diciembre 2017 ya es algo antigua from the cover the incredible hulk number one the six inch hulk pop and bruce banner are together in this one of one kind exclusive two pack ahí está el hulk demuestra como sus características el pop que dice final product in package acá arriba la t-shirt que es la playera que ahorita me voy a probar from banner to the big guy this is my recollector corpse exclusive shirt showcases hulk's physical transformation bueno dependiendo de como venga el paquete ahorita voy a ver si la puedo abrir si si se puede entonces me la voy a probar perfectamente acá abajo don't stress the exclusive hulk dark stress ball is both a collectible and your key to keep him calm we wouldn't want to see you angry concept final product incredible hulk patch featuring the avenger and his original colors this exclusive looks especially good on a pair of purple pants but you can display however you want except from big screen to your keychain gladiator hulk is here for you or maybe a frame from work because what makes you angry that loose in your keys está bueno está el concepto la escultura is wearing the creation of this exclusive color clouds is el diavero final product team package muy bonito detalle vamos a poner aquí atrás aquí está la playera está hulk o sea no es como top sino viene las etapas de hulk transformándose es un buen detalle para los que no les gusta item número tal my recollector crops whole t-shirt black talla grande viene aquí para que la abrazo ahorita la voy a abrir el pequeño llavero que ya vimos la bola anti-estrés el parche y vamos a ver que tal viene este pop es un pop de 6 pulgadas y me gusta que no venga con diórex normalmente los de 6 pulgadas vienen con diórex con cinta adhesiva y vamos a verlo este pop es el número 284 exclusivo de la marvel collector crops de hulk and bros banner viene bubble heads está muy se ve muy bonito y viene con doble blister ahorita lo vamos a ver los dos son bubble heads y son independientes super bien es un two pack acá al lado de hulk and bros banner es hulk gris de los primeritos acá atrás está pop marvel the incredible hulk dicen is he man or monster or is the both fantasy as you like it es el comic número 12 centavos de dólar based on the hulk first appearance decían algo de que era más económico pintarlo en verde y cosas así la verdad no tengo mucha idea acá abajo viene el código marvel collector corpse hecho en vietnam y pues vamos a abrir este pop para darle un vistazo aquí está hulk and dr banner two pack vamos a abrir por aquí vamos a poner esto por acá normalmente viene con aquí como un fondo pero al parecer no y viene con su sticker de marvel collector corpse el primer sticker era el que venía cuando les costó el hulk buster si lo quieren ver les dejo también el video está en mi canal vamos a quitar esto y aquí está Bruce Banner vamos a verlo super bonito si viene con sus micas del cristal de las lentes algunos vienen así como el Walter White sin la mica está muy bonito Bruce Banner con su bata acá abajo acá abajo tiene el código y dice marvel y te lo puedes mover es bubble head y supongo que se para aquí viene con su basecita aquí qué chistoso y vamos a la cereza de este pastel el hulk está súper grande viene igual con el código acá abajo los detalles hecho en vietnam 2017 y vean eso o sea está corpulento tiene buenos detalles se ve un poco nerd este hulk está grande está pesado su cuerpo es pesado vean esos o sea tampoco tiene tantísimos detalles ya que solo tiene como su trajecito pero se ve bien las uñas o sea le hubieran quitado aquí como la rebada bueno por así decirlo se ve bien aquí aquí por ejemplo entre los dedos está bonito es un buen pop pero tiene como sus rebabillas bueno son sus uñas no son tanto las rebadas pero bueno y se para supongo se para perfectamente y con Bruce Banner que se para en su cabeza no porque es bubble head y se va de lado vamos a verlos de cerca están muy bonitos o sea son excelentes para alguien que colecciona Hulk totalmente totalmente recomendable para esta Marvel Collector Carps vamos a regresar a estos muchachos a su cajita para darle un último vistazo esto no me gusta tanto porque no viene como unido como tal sino que ahí viene sobrepuesto y pues así ya entonces vamos a cerrar esto vamos a regresarlos a su caja y por qué no para despedirlos vamos a probarnos esa playera y a ver qué tal se me ve no sé si me escuchen hasta acá pero si es muy grande no siento que me siente bien pero el diseño es bonito está Hulk en una etapa segunda etapa tercera etapa y aquí su etiqueta a lo mejor una talla chica o una talla mediana que si es muy grande pero bueno me despido con esta imagen voy a llegar chislas ah no vamos a darle un último vistazo así al paquete y pues finalmente ya vimos lo que contiene su playera grande Marvel Collector Carps un buen diseño bonito contiene este squishy este antiestrés pelota este llavero que es lo que pues me gustó más de esta caja aparte del pop es muy bonito yo tengo uno de Thor igual Thor Ragnarok si quieren se los muestro rápidamente es el del rompecabezas ah no mentira no es de Thor Ragnarok es de Avengers Age of Ultron y aquí estaría el Hulk de Thor Ragnarok me gustan mucho estos llaveros pero son algo carillos 150 pesos en promedio unos 7 8 dólares pero pues aquí viene en esta cajita está muy bonito y son bobblehead viene en su parche de Hulk y el pop que ya vimos hace rato a mayor detalle que es un Tupac con Bruce Banner y el grandioso Hulk gris en su primera prisión y pues no olvidemos que en sí la caja pues la caja es bonita y pues espero les haya gustado si les gustó pues adquieranla es recomendable y no olviden que pronto abriremos la caja de Marvel Collector Corps pero de Thor Ragnarok estén al pendiente yo soy Archislas esto es Mishimal Cuadrado bye Mishimal Cuadrado